¡Hola Nacamas! ¿Cómo están? Somos la Vicky y el Nico del Futuro. Nos pegamos un salto cuántico al año 2024. ¿A cuánto estamos? 16 de Octubre. Para decirles que van a empezar a salir una seguidilla de videos que la calidad no es muy buena porque son los primeros videos que nosotros grabamos llegando aquí. Como el video que vamos a ver ahora, de Hamburgo. Los queremos subir igual porque... Fue el proceso. Fue parte del proceso. Y queríamos mostrarles ese proceso porque, claro, en ese momento no sabíamos que íbamos a tener esta cualitet. No sabíamos. Lo logramos con respecto al video. Al video y todos los avances. Entonces, claro, eso está grabado con la GoPro y, bueno, el audio no es muy bueno. Todavía no teníamos los micrófonos. La imagen tampoco era muy buena. Nada, no teníamos nada. Pero estaba la pasión por mostrarles nuestra experiencia. Claro. Así que, nada, pues se los vamos a mostrar igual. Va a ser una seguidilla de videos mostrándoles y contándoles un poco de lo que ha sido nuestra experiencia. Esperamos que lo disfruten de igual manera. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones. Por supuesto. Déjenos en los comentarios qué les parece, qué quieren saber de toda nuestra experiencia. Estamos haciendo el live más recurrentemente para poder conversar más con ustedes. Así que, nada, po. Muchas gracias. Disfruten el video. Muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos ahora. Ahora ya. Que siga el video. Matane. Yes. Hola. Hola. Vamos en camino a nuestra próxima aventura. ¿Qué se siente? ¿Qué sienten, mis amores? Los nervios. Feina. Un poco, pero también alegría, porque ya vamos a partir el video. Estamos cumpliendo los sueños. Hay que hacer cosas que hay que hacer contra. Mitilina, quizás. Pero, así son los sueños. Hay que perseguirlos. Ya, nos vemos adentro. Ya, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Bidi, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien? La primera vez que viajo, bueno, no la primera vez que viajo a otro país, pero la vez que viajamos a Argentina fue como una cuestión sin tiempo, ¿no? Ahora nos vamos a guiar mucho tiempo. Ya no es lo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Yo aquí... Ah, no me puedo dar. ¿Qué le hagas? Vamos a ver. ¿Qué dice la dijita? Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Pero muy feliz. Así que a darle. Vamos. ¿Qué le hagas? Hay una cama. Qué emoción. Hoy día, oficialmente, les vamos a hacer el anuncio de todo este tiempo que nosotros teníamos guardado el secreto. Lo teníamos acá. ¿A dónde nos encontramos? Nos encontramos en Hamburgo. ¡Hamburgo! Una ciudad que está al norte de Alemania. Así que llegamos hace tres semanas. Esta es como la sorpresa que haya hecho la Vicky. Nos mudamos. Claro. Para siempre. Estamos en la Gathouse, que es como la municipalidad del ayuntamiento, ¿cierto? Ahí lo vamos a ir mostrando. Estamos al lado del Rebelva, de esta ciudad puerto. Estamos muy felices porque, bueno, hemos estado desaparecidos. Recién ahora nos dimos un tiempo para poder venir a grabar porque hemos estado buscando casa. Se supone, la idea es que nos quedemos aquí, en esta ciudad, podamos quedarnos a vivir. Pero, ustedes saben, por la situación de la gente que es migrante. Al final uno está buscando casa y es muy complicado. ¿A dónde caiga? Claro, uno como que, si quiere, no sé, por ejemplo, tres piezas, igual uno se va a ir ajustando a lo que tenga, a lo que llegue. Entonces, primero va a decir eso, que en una de esas puede ser a los alrededores de Hamburgo, en una de esas se tenemos suerte en el mismo Hamburgo. Y claro, estamos en la búsqueda. Nos ha costado porque somos seis personas. Así que nos vamos a tener que ajustar. Ahí es muy complicado. Nos vinimos con mis tatas, mi mamá, mis hijos y, bueno, ustedes saben. Así que, ahora vamos a mostrarles un poco el lugar. La ciudad es preciosa. Y, bueno, ahí les vamos blogueando un rato. Ahora que ya estamos en un lugar más tranquilo, nos vinimos a la Rath House a conocer. Ahí van a ver unas imágenes. Les queremos contar por qué nos vinimos a Alemania a vivir. Bueno, primero que todo es porque yo tengo antepasados alemanes. Mi bisabuela era alemán, mi abuela es alemana y estamos con el proceso de la doble nacionalidad. Si quieren saber más de eso, déjenmelo en la caja de los comentarios. Tenemos hartas cosas que comentar respecto a nuestras aventuras con el tema de la doble nacionalidad, pero eso lo vamos a decir en el podcast, ¿ok? El podcast se llama Upachalupa. Es de nosotros, de los Nakama. Aparte de eso, también nos vinimos por temas de oportunidades. En nuestro país, lamentablemente, no hay muchas oportunidades para los músicos. Es como un nicho y de ahí no salen. Entonces, nosotros quisimos salir también para poder conocer, para poder tener trabajo en lo que estudiamos y mejor calidad de vida porque, uno, yo amo mi país, pero... Es harta la diferencia. Es harta la diferencia. Entonces, teniendo la oportunidad, quisimos poder migrar y, obviamente, es complicado. Siempre es complicado. Pero, aquí estamos dándole y, en realidad, son buenas oportunidades las que nos esperan a mí y a mi hijo. Es importante a nuestro hijo. Es muy diferente la educación y la calidad de vida. Así que, esa es otra razón por la que nosotros decidimos migrar. Otra razón por la cual nos vinimos también es un tema de la calidad de vida y las oportunidades que tienen en el trabajo. Ya que no se notó, no se notó. Y allá en Chile, ¿cierto? Como que no baja. Es cierto que no ocena mucho la cosa. No funcionaba una escena y como que es muy complicado sobrelleñar la vida. ¿Cómo lo puede lograr? Sí. Mucho de eso no te queda tiempo para tu familia. Es muy complicado. La situación es muy larga. O sea, como no se entiende cosas, ¿no? Al final, ¿cierto? Se nota mucho la diferencia de acá. Estando ya acá y probando y intentando, ¿cierto? Y como lo de estos sonidos, funcionan todas las cosas. Claro, todo tiene un boom, 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 boom. La forma más distinta de hacer, ¿cierto? Y solamente hay que apuntar eso un poquito, pero ya está muy bien en ese sentido, ¿cierto? Porque usen el tapo que te explico con los privados y funcionan muy bien. Funciona a tiempo y te puedes hacer una idea. Es decir, que necesitas estar en una parte difícil. Y si tú no lo puedes organizar de esa forma. Es decir, ¿qué vas a contar? Educación. Bueno, creo que todavía no nos toca esos procesos de educación. Yo creo que más adelante vamos a ver y comparar. Porque todavía no hemos tenido eso. La calidad de día es terriblemente distinta. Los espacios verdes. Cómo se comporta la gente. No, hay como de todo. En el sentido de ser atento o no atento, hay de todo. Pero aún así hay más atento que personas que no te pescan en bajada o te dan mal. Bueno, hay muchos espacios verdes en las calles. Por lo general está lista. Lo único malo es el tema del cigarro. Yo creo que no es un tema con el cigarro. Que tiran las cosas en el suelo. Las colillas. Está todo lleno de colillas. Pero es como lo único. Es verdad, extraño. Siempre han dicho que son súper limpios y todo el show. Es verdad, le ponen harto color con la ecología. Pero el suelo está lleno de colillas de cigarro. Lleno, chicos. Yo no sé. ¿Qué será el tema de una vez? Tengo que hablar con alguien nativo de acá. Pero yo estoy muy ocupado de hablar. Termina su vez que me la llevan solo. Y fuman mucho. Hay máquinas dispensadoras. Uy, las máquinas aquí funcionan. Hay muchas cosas que nos han sorprendido. De verdad. O sea, la cantidad de autos no son tantas. La gente prefiere andar en bici. Hay tacos de bici. Nos sorprende mucho lo que hay en el supermercado. Todo es muy sano. Si uno quiere comer mal, no se puede. Y menos si es pasado a las 9. Y los domingos completamente cerrado. Olvídalo. Si no te preparaste el sábado hasta las 2. Valiste burger. Sí, muchas cosas nos han sorprendido. Pero ha sido una gran experiencia. Lo único complicado hasta ahora ha sido encontrar casa. Ya vamos a hablar sobre eso. Si quieres saber más sobre todo lo que hemos tenido que pasar. Respecto a la búsqueda. Háganoslo saber en los comentarios. Ahí vamos a hacer un video explicando específicamente eso. Así que vamos a seguir recorriendo. Nos despedimos desde el centro de la Rats House. La fuente de la juventud. Vamos a ir a tomarnos una chela ya que no hemos hecho eso aún. Tomar en la calle. Tomen agua chiquillos. Tomen agüita. Vamos a poner ese sueño. ¿Hola? No lo vamos a lograr. Ok, ya estamos acá. Estamos en la mitad de la mega hecha. Así que eso, saludos. Salud, con los sueños cumplidos chiquillos. ¿Quién iba a decir que iba a estar en un río volviendo? En Ampura, cuando estaba tomando una chelita en la calle sin que hay un barco. ¡Salud, con los sueños cumplidos cabrón! ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!